Vengo con muchísimas ilusiones, con muchísimas ilusiones, pero primero que nada quiero contarles la lista consenso, y acá quiero hablar bien de varios dirigentes. Ustedes se acordarán que días atrás estuvo nuestra querida Vicepresidenta de la Nación, nos subió al escenario a varios candidatos a gobernador. Se habrán encontrado que ahí estaba Fernando, que ahí estaba Pablo González, ahí estaba Pablo Grazo y ahí estaba yo. Después de ese acto, nosotros decidimos hacer una lista consenso y nos juntamos con Fernando y con Pablo, y entendimos que teníamos que a veces dejar un poco los egos y las diferencias de lado, es por eso que para los dos candidatos a gobernador, que hoy no van a ser candidatos, pero que uno va a ser senador y el otro va a ser vicegobernador, quiero expresarle mi más sentido reconocimiento a dos líderes naturales que tiene la provincia y que merece el aplauso de todos nosotros. A Pablo González y a Fernando Cotillo. Pensando en que nos tiene que ir bien a todos los santacruceños y por eso hablo de los consensos, los consensos van más allá del cargo que te toque o para el cual vas a ser elegido. Los consensos fueron dados en las ideas de esta Santa Cruz que viene. No vinimos a mentirle a nadie, venimos simplemente a tomar la responsabilidad de conducir los destinos de Santa Cruz. ¿Y saben con quién lo vamos a hacer? Con ustedes. Con ustedes. Eso es lo que necesitamos, que estemos todos convencidos, que recorramos las casas, que les expliquemos a los vecinos que hay un futuro provisorio, que hay un futuro mejor, que nos merecemos estar mejor, que esos sueños que todavía no se cumplieron se tienen que cumplir. Yo sé que me va a tocar gobernar a mí porque los veo a ustedes, porque los siento en la calle, porque recorremos la provincia. ¿Y saben qué? El otro día recorrimos zona norte y como decía Mauricio, nos va bien en todos los lugares. Íbamos a la acera y parece que está todo perdido y encontramos muchísimos compañeros ilusionados y pasamos por truncados, hicimos una caravana con 400 personas y pasamos por Caleta y habían 2.000 y saben que el día que nos toque movilizar Gallego, yo les puedo asegurar que vamos a dar un golpe de efecto porque son tantos los ríos galleguenses que queremos una transformación de la provincia, que vamos a ser un ejemplo claro de movilización y de militancia activa por una Santa Cruz mejor. Así que como hijo de esta tierra, como hijo de Río Gallego que soy, quiero lo mejor para mi capital, quiero lo mejor para Río Gallego y por sobre todas las cosas, quiero que nos encuentren unidos más que nunca todos. En estos días van a pasar muchas cosas, agravios, injurias, pero como decía el compañero Néstor, al odio se le responde con amor. Nosotros ponemos la otra mejilla, sabemos lo que queremos, lo importante es que para un compañero no hay nada mejor que otro compañero, pero para un santacruceño, para un santacruceño no hay nada mejor que otro santacruceño. Nada más compañero, los invito a que caminemos juntos, que recorramos Río Gallego, que nos metamos a la vivienda, que sepan que se puede, que se puede, que se puede. Los quiero mucho, un abrazo grande. ¡Gracias!